Porque seguimos siendo las saquilleras de América y arrasando imitaciones ¡Eli y las chicas! ¡Azúcar! ¡Diste la Paz Bolivia! Estuve perdida en un barco ahogando mis penas Para alcanzar el dolor que causa tu ausencia Estuve perdida en un barco ahogando mis penas Para alcanzar el dolor que causa tu ausencia No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor Con mucho sentimiento Para Joelquito en el cielo Somos tus chicas azúcar de los cabezos Estoy perdida en un barco ahogando mis penas Para alcanzar el dolor que causa tu ausencia Estuve perdida en un barco ahogando mis penas Para alcanzar el dolor que causa tu ausencia No puedo vivir sin ti, sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, sin ti, si no tengo tu amor ¿Cómo? ¿Cómo olvidarme de ti? Amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu cariño No puedo vivir sin ti, sin ti, si no tengo tu amor Y para toda mi linda gente, en Cochabamba, Bolivia Eli y las chicas, Azúcar Azúcar Azúcar